Después de más de tres meses vuelve el fútbol de competición aquí al Estadio Alfonso Murube. Este domingo a las 12, Ceuta Villano vence el esperado debut, el esperado estreno del equipo ceutí en la nueva segunda Real Federación Española de Fútbol. Después de su ascenso, habrá público solo abonados en las gradas del Estadio Alfonso Murube. Llegó la hora de la verdad. Tras una intensa pretemporada, el Ceuta empieza la Liga 21-22 en su nueva categoría a la segunda Real Federación Española de Fútbol. Un debut en casa marcado todavía por las restricciones sanitarias por el COVID-19 y con muchas novedades en el bando caballa. La primera, su entrenador. Gracias a Dios empezamos en el Murube y ya los equipos tienen que empezar a darse cuenta de que llevarse los tres puntos de aquí va a ser tarea complicada para todos. Este tiene que ser nuestro feudo, nuestro castillo. El técnico canario tiene claro el Ceuta que espera este domingo ante el villanovense. Agresivo, un Ceuta agresivo, que vaya por la victoria, decidiendo bien cada acción del partido, pero con el objetivo claro en la cabeza de que tenemos que ir a por la portería rival. Especular de ninguna manera. Ir a la portería rival, que era un equipo incisivo en ese sentido, que vaya por la portería rival, que vaya a hacer goles y que tenga la clara idea desde el minuto cero de ir a por el rival. Trujillo ha recuperado a todos los jugadores que arrastraban molestias, salvo Álvaro Telis, que sigue recuperándose de la lesión del tendón de Aquiles con la que ya fue fichado, e Isma Looba, que al parecer tiene una fisura en el dedo gordo de su pie derecho. Sobre el primer rival de la temporada, el entrenador del Ceuta espera un villanovense muy incómodo. Como es llarse de su saco de arena a la boca y tratar de tragárselo. Ese va a ser el partido de mañana. Va a ser un partido largo, muy trabajado, muy duro, en el que tendremos que igualar esa intensidad. Ellos muerden sin balón, en el que tendremos que tratar de igualar esa intensidad y luego tratar de hacer buena la calidad que tenemos. Es ese tipo de partido el que espero. En cuanto a las declaraciones del técnico de los extremeños, Juan Mapabón, señalando al Ceuta como uno de los favoritos para estar arriba, Trujillo ha sido tajante. En Canarias también sabemos ese cuento. Al final es liberarte tu depresión, meterle toda la depresión al rival. Nosotros sabemos quiénes somos, nadie va a definir quién es el Ceuta, sino nosotros mismos nos vamos a definir y la competición. Al final somos un recién ascendido. Es verdad que queremos asentar al equipo en la categoría lo antes posible, lo más rápidamente posible y después que la competición nos ponga donde merecemos. Favoritos a estas alturas, primera jornada de liga, no cuela, no cuela. Gracias. 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 Gracias.